Hoy también les recordamos el viaje de cinco días de duración que ha organizado la Asociación de Pensionistas La Alegría de Sabinillas para el próximo mes de octubre. La Asociación de Pensionistas La Alegría ha organizado un viaje a Castilla y León. Del día 1 al 5 de octubre se podrá disfrutar de ciudades tan atractivas como Ávila, Salamanca, Alba, Detormes, Toledo, Segovia o Madrid, entre otras zonas. El precio de este viaje es de 450 euros, 75 euros con el suplemento individual e incluye autocar de lujo y ave de ida y vuelta a la capital para hospedarse en Ávila, en el Hotel Las Moradas de Tres Estrellas, en el centro de la ciudad y en régimen de pensión completa. El segundo día está previsto visitar la ciudad de Salamanca, cuya universidad es de las más antiguas de Europa. A la vuelta nuestros vecinos pasarán por Alba de Tormes, donde destaca el Convento de la Encarnación, la Torre de Armería y la Plaza Mayor. El 3 de octubre esta expedición partirá rumbo a Toledo, ciudad que es patrimonio de la humanidad, donde disfrutarán de monumentos como la Catedral o la Iglesia de Santo Tomé. El cuarto día está destinado a Segovia, donde podrán visitar el acueducto, el Alcázar, las juderías, la Catedral, la Plaza Mayor y su bello casco antiguo. Ese día, los participantes degustarán el famoso cochinillo al horno de leña y por la tarde partirán hacia la granja de San Ildefonso para admirar sus mobiliarios, bóvedas o jardines del siglo XVIII. Para el último día y aprovechando la vuelta desde Madrid con destino a Málaga, está prevista una visita panorámica, donde se incluyen puntos tan importantes como la Puerta de Alcalá, la Casa de Campo, el Museo del Prado o la Puerta del Sol, entre otros lugares de interés. El precio incluye pensión completa con comidas y cenas en restaurante fuera del hotel, que incluye agua y vino, un guía acompañante para todo el recorrido, guías locales en Salamanca y Toledo, excursiones detalladas y seguro de viaje. Cabe destacar que el precio no incluye la entrada a los monumentos, la granja San Ildefonso ni otros extras no especificados en el programa. Para cualquier información o inscripción pueden consultar en el hogar del pensionista situado en el edificio de usos múltiples en Sabinillas.